Un poco también al horario de Alex Y... hostia Se va, pero bueno, muchísimas gracias Por las 10 subs regaladas, pero bueno Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Hola bebé, llegó tu cupido Alex dijo... Alex ha dicho que le he entretenido Bueno, en realidad, en realidad sí Pero no os diré cómo Pero le he entretenido, sí Confirmamos que... es que A ver, realmente tampoco podíamos Entrar a las 4 porque no habíamos comido todavía Está... oigo borroso Oigo borroso Chat, oigo borrosito Pero... pero sí Nos hemos entretenido y no Hemos podido... no hemos podido Meternos antes Dani, muchísimas gracias por los 9 meses de nivel 2 Muchas, 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 muchas gracias Y a Wenger por ese... por ese regalazo Muchas, muchas, muchas gracias Pues...